Por fin vamos a ver el nuevo capítulo de Hello a Vos, me esperaste que alguien nos doblara porque pienso en ti, pienso en ti y te conozco, sé que no sabes ni inglés, dile a la chingada, eh, para que luego digan que no pienso en ustedes y no sé qué, Hello a Vos, temporada 2, capítulo 11 ¡Qué navidad! ¡Feliz navidad a todos! ¡Es navidad! ¡Me llevo la navidad! ¡Qué hora de navidad! ¡Me llevo las navidades! Hmm, te ves muy de buenas hoy ¡Oh, sí! Ese pequeño imp, cretino, le trituró al corazón a Stolas Sí, él finalmente entendió que esa pequeña mierda solo la usaba para tener acceso a su grimorio Puto idiota ¿Para, para tener acceso a su, a su qué? Su libro elegante Espera, espera, espera Stolas estaba dejando a ese imp, usar su heredado grimorio ¿Y no me lo dijiste? ¿Por qué te importa? Es obvio Hemos estado queriendo quitarle el poder a tu puto ex marido urgido Y todo este tiempo tú sabías la ilegalidad tremenda que él estaba cometiendo ¿Y no se te pasó por la cabeza que era una buena idea hacérmelo saber? ¡A mí no me grites! Pues ahora ya sabes Eres muy afortunada de ser sexy, Estela Así que estos tres cuatro son... ¿Me lo repites? Somos pasantes, señor, y estamos buscando a Chambita Sí, 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 ya sé qué quieres, soy idiota, pero por el momento no puedo permitirle pagarle a más gente Oh, pero los pasantes trabajan por experiencia, señor O sea, ¿cómo? ¿Experiencia? Ah, trabajas de agrafa ¿Experiencia? Pues mientras no te pague todo bien, chamaco, contratado ¡Señor! ¡Tiene que ver esto! ¡Manos arriba y pantalones abajo, hijos de puta! ¡Alastor! ¡Trabajadores de la compañía EMP! ¡Ustedes están bajo arresto! ¡Entréguense ahora o serán balaceados! ¡Ya me cayó la ley, perros! ¡Blitz, ¿qué vamos a hacer? ¡Conocemos tu historia, Blitz! ¡Rápido, porre todo! ¡Malos de alto, perros! ¡La casa ya está rodeada! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Fuera! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Nos los vamos a ver ya! ¿Qué? ¡Pedalo solamente un poco! ¡Mierda! ¡Nos van a poder escapar, pelirrojos hijos de puta! Oh, lojotito. ¡Salgan con las manos en alto! ¡Vámonos, chicos! ¡Pero nos verán salir! Bueno, pues será correr o enfrentar las consecuencias. ¿Qué está pasando, amigo? ¿Esto es parte de la experiencia? ¡Vamos, vamos, vamos a la camioneta! ¡Rápido! ¿Por qué no arrancas? ¿A dónde vamos? Vamos a desaparecer, chicos, así que prepárense para una vida de fugitivos. ¿En serio me caís de la verga, Blitz? ¡Aaah! 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 ¡Un criminal! De hecho, señor, la O es... ¿Y ese mamadote quién es? ¡Y lo clavó, señor, buen trabajo! Tú y tu bandilla están en un juicio por robar un bálder... ya está bien la verse el s del dinero en las modelos para estas quienes son mira y los cabezas un unicornio y poderoso objeto goetia para usarlo indocumentadamente en el mundo humano como se declara esto es por el libro yo no lo robé o sea lo intenté pero desde cuando el intentar se considera como algo ilegal siempre el punto es que me lo dieron ok me permitieron utilizarlo mentiras señor juez esto hablando por parte de mí agresivamente hermosa hermana debo testificar que este asqueroso y estaba forzando a su ex esposo estolas quien a diferencia de otros perfectamente divinos y responsables goetia como yo fue muy débil y se avergonzaba mucho de hablar sobre ello el pobrecillo que yo no lo force ni mierda es débil y sucio y ha hundido a su clase en vergüenza al cometer tan horribles actos al rebelarse ante sus superiores eso no fue lo que pasó así y sorry pero qué es lo que hablamos de esos chakras negativos en el cuerpo si recuerda respirar me gustaría añadir su señoría que le adicione todos sus malvados actos con nuestro querido y amado estola tacho espérese me está diciendo que esto no puede venir aquí decirnos qué putas no ha sido informado de este juicio hay calle sageta ese man tiene que estar aquí pero no te la pasa revoloteando y ando por todo el infierno y deberíamos llamarlo ok vas a go cierra el puto pico ay pues venga y me calla perro doble 70 catar y juez ni estela ni yo queríamos hacerlo pasar por el trauma de enfrentar a su agresor quien si se me permite agregar pausa dramática conspiró para mandarlo a que lo asesinaran el no lo hizo no sabemos quién quería muertes tolas pero no fue blitz oh bien deberíamos preguntarle a el sicario en persona quien aceptó a la total inmunidad si él lo hizo me pagó para matar a su presión se habla muy igual al del fascino huella para cubrir lo que estaba haciendo con me gustó su voz de ese producción el gremorio sí eso mero pero si yo soy un asesino si yo hubiera querido matar esto las lo hubiera hecho yo putas mismo tiene sentido cargar la esperen eso lo que quise decir o sea si yo hubiera querido matar esto la yo lo hubiera hecho aunque claramente eso yo no lo haría pero qué decepción esto es una pendejada yo conocí a este pequeño infantes es todo un fiestero pero es divertido deberíamos de escucharlo seguramente no es tan grande seguro tiene una buena razón para todo esto ya cállense ustedes dos ya sabemos que les encanta mezclarse con los plebeyos de baja clase oí está mucho de nosotros verdad le vi quieres putas empezar porque nadie quiere coger con una triste pila de mierda de payaso aparte por qué mejor no votamos quien quiere escuchar su testimonio y quien prefiere que muera no ya valió nada ya valió madre chupa la mamacita debiste haberte quedado en tu lugar y ya ves lo que pasa cuando simples diablillos quieren cruzar la línea por el horrible crimen de robar el grimorio de los goetia para uso ilegal y usarlo para procesos criminales en el mundo humano se ha decidido que el im blitzó y su pandilla serán sentenciados a muerte después de celebrar la muerte de este im salgamos un paseíto por ahí que te parece y por los horribles actos contra la ley infernal su ejecución se transmitirá los siete anillos del infierno para recordarles a todos los de su clase porque nuestro poder no debe ser retado nuevamente no el piso ay no manu o bichito no por favor no ellos no su majestad fui yo solo yo no se puede esperar a que se aprenda la lección solo por matarnos a todos verdad te atreves a darme órdenes de como castigar hey satán sabías que eres una matista y estás actuando como un ruby si debemos relajarnos relaja tus chakras pero si está satán porque no está lucifer todo el infierno va a ver es como ejecutan a ims que solo estaban haciendo su trabajo yo soy el culpable aquí no ellos blitz que estás haciendo ah bien supongo que crea a los sims para ser obedientes no hay necesidad de matarlos a todos solo matenme al bocón oh ah mierda ok lo siento Mox hice todo lo que pude para tratar de salvarte se refieren a ti jajaja 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 no wey eh habido un club de comerciales jajaja no ma... estolas ya estolas y lucifer serían no manches oh mi lucifer que están haciendo ya hey referencia a lucifer oh mi lucifer que esto si dice eso en ingles o que dice en ingles están haciendo o lo metieron de pura chirepiorca ¿tienes unas últimas palabras? haré como que me importan ah todo lo que quería era salir del lugar donde ustedes nos obligaron a estar su alteza por favor solo blitz moxie ya blitz no puedo dejarte este pendejo rojo jamás nos va a escuchar solo cuiden a luna por mi ay no min no, no puedo ver mili mili que llegue mi ego eh no no, como chillo los amo chicos estolas ojo mi héroe estolas quita tu culo de mi cara pero por lucifer ¿qué está pasando aquí? estoy a punto de explicarles a todos de la única forma en la que yo sé cantando esa vaina huevón una de juanes no, a ver rápido vine aquí cuando escuché del imp acusado de un crimen infernal es que este gusano tan descerebrado se ingenió y planeó algo genial él es quien castigará o es otro con mi plan a ver escuchamos una que se va en inglés a ver cual está a ver como es será un ser de maldad villano tan déspota él lleva un buen gran plan para libros y cruzar al mundo a matar ¿quién será? ese que él con maldad planeará de más que está aquí que hará su presencia al fin si matarán esta mierda de acá hay que hallar al villano de verdad y su gente a levantar y con gran ira vendrán a reclamar lo que está mal yo ya no lo soporto y debo confesar a la mierda soy el gran mastermind el que mueve los hilos ningún impo como el mío que chula culpa él podrá causar tal desastre hoy me duele tú pensaste que atrapaste al que tramo todo pero fui yo y no me arrepiento de nada de lo que hice aquí porque hago esto tiro todo a la basura por este idiota y yo no que seguir viviendo así sin ti a mi lado con eso tendrás vida que haces esto yo no lo merezco soy el gran mastermind forjé mi destino tarde lo entendí a otros que iluminar doy mi vida por limpiar mi honor tú mi luz tú mi amor la voz está chida esa voz la voz la voz ha sacado lo mejor de ti príncipe estolas yo soy el mastermind y aquí yo soy hoy la voz he reinado la oscuridad antes de ver al ángel dorado caer oh oh referencia a Lucifer no mancheme Lucifer si tu dicho plan se ve tan mal fue el dor banal ahora el precio tú pagará cagará las oh qué voz eso también liberen al peón Estolas del Ars Goesia. Eres una desgracia. Estolas, por favor, no lo hagas. Suelten, mis idiotas, déjenme en paz. Estolas, Estolas, no, no lo hagas. Por favor. Por favor. Ay, hijos de su puta madre. Wow, es una puerta realmente resistente. Ah, a la verga, sí me dolió. Señor, señor. Papá, está aquí. Jamás vuelvas a hacerme eso otra vez. Toto, idiota. No, mano. Que llegue Lucifer, por favor. La hija. Que llegue Alastor o alguien, por favor. Que llegue la Charly, men, no sé, men. Alguien haga algo. ¿Dónde está el puto Lucifer, güey? Ah, ¿qué es lo que haces? Ah, tú no ibas a, ya sabes, ejecutarme. Ja, pero por supuesto que no. Eres de la realeza. Pero yo cometí un crimen atroz. Sí, la cagaste. Pero eres un Goesia, entonces tu vida tiene algo de valor. Y... Sí, como una vida real. ¿Puedo irme? ¿Crees que? ¿Tú puedes? No, no, no. No, no, no. Definitivamente la cagaste y necesitamos encontrarte un castigo adecuado. ¿Podría sugerir algo, su majestad? Creo que deberían desterrar a esta excusa de príncipe. Y permitir que otra persona se haga cargo de sus legiones. Considerando que el heredero aún no es mayor, estaría encantado de ser voluntario. Después de todo, soy básicamente todo lo que es él, pero... No. Un puto pedazo de mierda. ¿Cómo funciona? Estolas, por la presente te despojo de tu estatus, de tu poder y de tu título. Te va a ser humilde. Sí. ¡Sí! Durante los próximos 100 años... ¡Oh, puta madre! ¿Es en serio? Tendrás que vivir entre los ciudadanos del infierno y deleitarte con tus fracasos. Pero, ¿qué hay de mi hija? Estará sana y salva. Con su madre, la hermosa pariente. Eso lo soluciona. Se levanta la sesión. Hora del almuerzo. ¡Sí! ¡Es la hora del almuerzo! Ese güey. No, mano. Lo hicieron humilde como uno. Disfruta tu dulce cárcel. ¡Abran la puerta! ¡Ábranla ahora mismo! ¡Ahora! Estolas. ¿Qué pasó allá adentro? Yo... He sido desterrado. ¡Chúpala, estolas! ¡Chúpala, pendejo! No, está bien, Blitz. Estoy bien. ¿Por qué no vas a casa? Yo... No tengo un hogar ahora. ¡Oh! Todo lo que tenía lo he perdido. Mira, ven conmigo. Vamos a sacarte de aquí. Necesitas donde quedarte. ¡Sí! No vamos a hacer eso jamás. ¡Ay, no, güey! ¡Ah, caray! ¡No, pobrecito! ¡Igual muchas gracias! ¡Pobrecito, men! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me alegra que estés bien! ¡Te amo, papá! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Rica Warren! ¡Ah, él está bañando, güey! ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Hey! ¡Te dije que no la respires! ¡No, güey! ¡En serio, no la respires! ¿Ahora lo aman a él? ¿O cómo? Gracias, Blitz. Gracias, Estolas. Por salvar mi vida. Siempre. ¡Aww! Oye, Estolas, yo... ¡Aww, qué bonito! Me gustó mucho, güey. Me gustó mucho este capítulo, güey. Quiero verlo... Quiero ver la canción en inglés. Me gustó mucho. Y la verdad, para hacer un fandom... La neta, mano. Está muy bien el doblaje, la verdad. Está muy bien el doblaje para hacer un fandom. Le quedó bien chido al tío Necky. La verdad. 10 de 10. Este... A ver. ¿Qué sí? ¡No me llames a mí! Yo voy a ver la canción, men. Yo voy a ver la canción. ¿Eso malo pudiera concoctar... ...una desgracia tan sublime? ¿Eso malo merece la flame? ¿O es alguien más a culpar? ¿Por qué se llama así, güey? ¿Por qué se llama así, güey? ¿Eso malo inspirado? Sí. hola qué buen capítulo wine aparte de animación se ve bien china y me voy a ver qué muy bonito el capítulo wine la verdad why am I throwing my freedom away for this idiot what have you done I would rather be dead I can't live life without you by my side so if it keeps you alive what are you doing I don't deserve this I am the master of my fate ¡A ver la voz del demonio, como si! ¡Hola madre, güey! ¡La voz, güey! ¡A ver la voz del demonio, como si! ¿De quién era este? ¿Se dan cuenta de qué es esto? ¿Quién se supone que va aquí? ¿Ese güey? No, espérate. Espérate. ¿Lo vieron? Es un patito. ¿A quién le gustan los patitos? ¡El Lucifer, men! No, men, ches, men. ¡No, manche, men! Este capítulo estoy oyendo de referencia a la sufera. ¡A ver la voz del demonio, cuando te rompas mis reglas, te pagas la honra! ¡Andele, men! 10 de 10. ¡Uy, qué hermoso, eh! ¡Qué hermoso el capítulo! ¡Me gustó mucho! Más porque hay canción. Capítulo con canción, igual 10 de 10. La verdad, man.